Les saluda Pilar Bon Jovi El día de hoy tenemos un caso muy triste Vamos a hablar sobre... ¡Carajo! ¿Por qué te me cruzas en la cámara? ¿No ves que estoy grabando? Isabel me manda a hacer esto pues ¿Qué es Isabel? ¿Qué pasa? Pues respeta a la dama El día de hoy vamos a hablar sobre aquella copa del mundo que fue robada en el 83 y que la alzó Pelé por última vez La Copa Juliés Rimet Acompáñame A ver Esta triste pero triste Tristísima historia La Copa Juliés Rimet fue nombrada en honor al presidente de la FIFA del año 1930 La escultura de esta copa fue representada por la diosa griega de la victoria y si hubiera sido hecho en Ecuador hubiera sido inspirada en el Parque de la Victoria Esta copa fue levantada en su momento por aquella selección de Uruguay campeona en el año 1930 El mundial se suspendió en los años 42 y 46 por la Segunda Guerra Mundial debido a que Hitler se la quería robar entonces la escondieron en una caja de zapatos En el año 66 fue levantada por Inglaterra celebrado en el mismo país Ese mismo año la copa fue robada por primera vez 7 días después la encontró un perro llamado Picles en el patio de una casa ¡Alo! ¿Alo? ¿Me llamaste? ¿El encantador del perro? ¡Te encanté! ¡Soy el encantador del perro, pues! ¡Súper rápido! ¡Por favor! ¿Cuál es el problema? Ese perro no me quiere dar lo que tiene la trompa Pan comido para mí es mira, mira, mira Ma, mira, mira ¡Me va mi Puvidú! ¡Pam, pam! ¡Y el puf, puf, puf! ¡El puf, puf! ¡Deme, deme! ¡Deme, deme! ¡Y la cosa entrena! ¡Y la cosa entrena! luego de que brasil fuese campeón en el año 1970 la copa fue entregada a brasil eternamente para que la conserve pero fue robada otra vez en el año 83 se presume que la copa fue fundida para vender su oro cuando atraparon a los ladrones ellos confesaron usted sabe dónde está la copa este como este chuta y ya pues no y la copa de este no lo que pasa es que ya pues y pelé una copa con tan maravillosa historia se perdió para siempre